Música Cumpliendo con su compromiso de proveerle a todos los estudiantes las mejores oportunidades y herramientas para aprender, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, firmó la ley que establece una beca académica para estudiantes con discapacidades o condiciones especiales. Fortuño presentó esta nueva ley durante la inauguración de la Escuela para el Siglo XXI Ralph W. Emerson en Camón. Con una inversión de 7.6 millones, las nuevas instalaciones benefician a unos 400 estudiantes de nivel elemental, permitiéndoles disfrutar y aprender en el impresionante plantel. Posteriormente, junto a la primera dama, Luce Vela, partieron hacia la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, donde participaron de la Convención del Partido Republicano Nacional. La primera dama tuvo a su cargo la presentación de Ann Romney, esposa del candidato presidencial por el Partido Republicano, Mitt Romney, e igualmente el gobernador se dirigió a los presentes durante la convención. Ya de regreso a Puerto Rico, participó en el foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, donde presentó sus propuestas de visión y futuro, y reiteró su apoyo a la colegiación de esta entidad. De igual forma, ofreció un discurso en el foro de Concilio de Construcción. Allí, resaltó el impulso de la vivienda que ha hecho su administración en estos pasados tres años y medio. Por último, el líder de La Palma presentó su plataforma de gobierno, en la que garantiza a todos nuestros ciudadanos más infraestructura, desarrollo económico, creación de empleos, salud, seguridad, y una educación del siglo XXI, entre otros asuntos. Pendientes para más detalles de las obras y anuncios de Luis Portuño por Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!